Bueno amigos el día de hoy haremos el sorteo, como lo habíamos prometido vamos a obsequiar este pequeño portallaves, este está elaborado en madera de pino, entintado con aceite de anex en color chocolate, entonces antes que nada pues agradezco a todos los que dejaron su comentario, los que se suscriben al canal, es para que el canal vaya creciendo un poco más, se les agradece todas las participaciones y sin más vamos a hacer el sorteo directamente con los comentarios que dejaron. Les decía que era un comentario, solo un comentario participaba, entonces hacemos el sorteo y veremos quien es el ganador. Entonces vamos a regresar al sorteo, para hacer el sorteo vamos a entrar en esta página, voy a ocupar esta página, entramos a lo que es al video, en este caso tenemos lo que es el video donde se publicó, donde se dijo del sorteo, copiamos lo que es el enlace. Y simplemente lo colocamos acá y le damos comenzar. En automático va a cargar lo que es el video, aquí está el video cargado, tenemos 55 comentarios, aquí aparecen todos. Vamos a darle las opciones, en este caso vamos a generar lo que es un ganador, filtramos los duplicados por si alguien dejó dos mensajes, dos comentarios perdón. Y le damos una cuenta regresiva, en este caso de 5, con 5 está bien. Y le damos aquí, es para mezclar. Otra vez lo mezclamos. Y le damos confirmar. Entonces aquí le damos comenzar. Y suerte a todos los que dejaron su comentario, para ganarse este bonito porta llaves. Entonces ahí aparece, 4, 3, 2, 1. Y tenemos al ganador. Entonces aquí tenemos lo que es el ganador. Nos dejó el comentario de, espero aprender algo de aquí, del canal. Y generamos lo que es el certificado. Entonces acá, nosotros, bueno yo lo que voy a hacer es contactarlo, dejarle un mensaje directamente en el comentario que nos dejó en el, en lo que es el, el video. Y para posteriormente hacerle este, entrega del premio. Bueno entonces gracias a todos por los comentarios y nos vemos en el próximo sorteo.